El Programa para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial que atiende a la población con necesidades educativas especiales y la atención de planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad recibirán un presupuesto total de 273.674.108 pesos para el próximo 2020, 630.677.044 pesos menos que el ambicioso Programa de Educación Física de Excelencia que pretende llevar a las escuelas béisbol, box y caminata. Lo anterior causa descontento a diversas asociaciones civiles que trabajan con niños, niñas y jóvenes con discapacidades diferentes que si bien no dependen del apoyo del gobierno y no reciben recursos por parte de la SEP, si bien con preocupación el desinterés para destinar recursos a la educación especial. Pues nada es suficiente, tenemos siempre muchas carencias, pero aún así nosotros continuamos con esta gran labor porque creemos que nuestros niños tienen la posibilidad de también integrarse y desarrollarse plenamente. Esta necesidad nos permite continuar con todas las adversidades que nos enfrentamos para trabajar continuamente y poder brindar esta atención adecuada y oportuna y así nuestros niños y jóvenes tengan ese proceso y ese desarrollo integral y que les ayude a ser integrados y verlos como cualquier persona, como cualquier ciudadano y que tengan una vida plena y feliz. La asociación civil ProDown surge de la necesidad de tener espacios de calidad que contribuyan al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Esta institución alberga a más de 105 menores con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Trabajan desde el área de maternal, posteriormente preescolar, primaria y talleres de lectoescritura y se complementa con actividades fuera del aula como deportes, natación, computación, terapias de lenguaje, vida independiente y ocupacional y además talleres, los cuales son importantes para el desarrollo integral. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.